Hola a todos, mi nombre es Marta Ángela de la Campa Velázquez y en este video les voy a platicar sobre conciencia moral, aprendizaje y socialización. Si bien es cierto que a nivel cognitivo cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia definición de los valores, es en el momento en el que los llevamos a la práctica cuando realmente se ponen de manifiesto. Estos valores son el resultado de las influencias sociales, políticas y culturales que recibimos todas las personas desde el momento en el que nacemos y nos incorporamos a una sociedad. Esta sociedad va moldeando a la persona para que ésta se apropie de una moral que va a estar constituida por ideas, valores, tradiciones de esta colectividad de la cual formamos parte y que se encuentra en nuestro entorno inmediato. En esta presentación les voy a compartir principales aportaciones de pensadores como Piaget, Kant y Durkheim, con el propósito de entender el proceso de construcción de la conciencia moral y de apropiación de estos valores. De acuerdo con Piaget, el desarrollo cognoscitivo recibe influencia de la transmisión social, la cual es heredada a través de lo que él llamaba esquemas. Estos esquemas de pensamiento nos permiten a nosotros organizar la información de tal manera que cuando conocemos un nuevo concepto, buscamos ajustarlo a nuestros cuerpos de conocimiento ya preexistentes para asimilarla o acomodarla. Durkheim planteó la necesidad de construir una nueva moral que fuera consistente con las necesidades de la sociedad industrial, esto a partir de las demandas que fueron impuestas por la revolución industrial. Por su parte Kant comenta que la moral es una obligación universal, un deber categórico e incuestionable, es decir, aplica para todos y es un deber como fundamento de la moralidad, es decir, no es lo que se hace sino la intención con la cual se realiza la acción. Esta acción, la razón está determinando la voluntad y entonces la acción se produce de forma inevitable. Para Durkheim, la existencia de esta conciencia moral se demuestra en la ciencia, ya que este es el primer criterio moral. Dicho de otra forma, el nivel de conciencia moral de una sociedad está en función de los avances científicos. Kant opina que la razón es capaz de determinar la voluntad y la acción moral. Los imperativos categóricos son leyes morales. Este imperativo tiene el carácter de ser incondicional, es válido, es decir, existe simplemente porque está alojado en la razón, es exigente, es decir, aplica para todos y es ineludible, no se puede evadir. Y ayer menciona que el comportamiento moral de una persona está orientado de acuerdo a los atributos propios del estadio de desarrollo cognitivo que ha alcanzado el individuo. Es decir, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre a nivel cognitivo, ya sea desde el sensorio motriz hasta operaciones más complejas como aquellas formales, será en esa medida su comportamiento moral. Por ende, la mejor forma de aprender la moral es realizando actividades que coadyuven a modificar esta estructura mental de los niños en relación con su ambiente externo, de tal forma que en lugar de ser meros receptores de los estímulos, se conviertan en ser modificadores de estos. Como conclusión, puedo decir que el hecho de que la moral sea impuesta por la sociedad en su carácter de ineludible, coarta de cierta manera la libertad del individuo, pues tiene que regirse o actuar por los principios establecidos por esta. Sin embargo, valdría la pena cuestionarse si realmente la moral que está imponiendo la sociedad es congruente con los valores universales o si está atentando en contra de estos promoviendo antivalores. Les agradezco muchísimo su atención a este video. Que tengan buen día.